El noticiero Barre Adentro El noticiero Barre Adentro El noticiero Barre Adentro El noticiero Barre Adentro como tal, en nombre, nace en el 2014, el 1 de mayo específicamente, pero tiene un acumulado de experiencias estudiantiles de comunicación popular, comunitaria y alternativa. Básicamente esas experiencias a partir de la radio, a partir del trabajo de emisoras escolares, del trabajo de emisoras estudiantiles en primera medida, un proceso que se conocía como la voz de los sin voz, en donde pudimos articular espacios de organización con la hermana de Jaime Garzón, con Marisol Garzón, en donde tuvimos una experiencia radial bastante importante en dos cadenas, digamos, de frecuencia modulada en la ciudad de Bogotá, como lo es Todelar y el Minuto de Dios, y allí fuimos, digamos, que ganando un poco de experiencia para lo que hoy es el noticiero Barre Adentro, que es un proceso comunitario de comunicación, que hace parte de la unidad de procesos populares, que es una organización distrital de carácter popular, que trabaja en barrios y universidades de la ciudad de Bogotá, y pues a través de esta conexión también con el mundo rural, con la agencia Prensa Rural específicamente, que es nuestra escuela comunicativa, que es el proceso al cual en lo rural nosotros acompañamos, y es el proceso que nos ha ayudado también muchas veces en temas logísticos, en temas económicos, en temas de formación en comunicación, hemos tenido conexiones con organizaciones campesinas como ASCAMCAD en el Catatumbo, como la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, como Aramigua en el Huamocó, diferentes experiencias, experiencias campesinas que nutren también esa conexión y esa, digamos, tenemos esa relación campo-ciudad que es muy importante para nosotros, y pues, dado a eso, es que hoy también nos encontremos en las sabanas del Yarí, acompañando la décima conferencia de la FAREP como medio de comunicación popular y alternativo. ¡Para la calle! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karen Nova. Soy Mario Rivas. Y les damos la bienvenida al primer capítulo de Para la calle del Barrio Para Afuera, un espacio que busca generar opinión en la gente sobre distintos temas. Hoy nos encontramos en la Avenida Séptima de Bogotá y vamos a recibir la opinión acerca del plebiscito por la paz. Esperemos a ver cómo nos va. El proceso como tal de formación ha sido la experiencia barrial que hemos tenido en esos escenarios de organización popular en los cuales trabajamos. Básicamente, el tema, o sea, un requerimiento para ser parte del noticiero Barrio Adentro es militar en el barrio, ¿sí? Todo militante del colectivo Frente Patriótico, que es ese colectivo al que hacemos parte nosotros, es un militante también de la comunicación alternativa y popular, ¿sí? Porque creemos que es importante que el tema de la agitación, de la propaganda, de la comunicación, esté totalmente ligado al trabajo con las bases, al trabajo político y al trabajo comunicativo. En temas de formación ha sido todo empírico, no tenemos ningún comunicador social o periodista, digamos, titulado, por decirlo así, en el noticiero Barrio Adentro. Somos más bien una fuerza de educadores y educadoras y trabajadores sociales, que hemos venido construyendo procesos organizativos en los barrios populares de la ciudad de Bogotá y que, así mismo, con la relación con el campo, pues hemos también tenido la posibilidad de tener una escuela de formación muy importante, que es la agencia Prensa Rural, ¿sí? Que creo que para nuestro proyecto organizativo, para nuestro proyecto comunicativo es transversal, porque es la que ha posibilitado que nosotros, pues, estemos en diferentes espacios de discusión en medios de comunicación populares en Colombia y también, pues, su historia. La agencia Prensa Rural es una agencia que lleva 13 años viviendo los avatares de la guerra del campo y que hoy nos apoya a nosotros para nosotros poder visibilizar esa Colombia profunda en lo urbano, pero también develar esas problemáticas agudas que hay en las grandes ciudades de la ciudad de Bogotá. El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito Aló, aló El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota El día de hoy, en Voces de Barrio, estaremos en la localidad de Ciudad Bolívar Potosí ha sido nuestro lugar de encuentro, para continuar discutiendo las problemáticas desde los barrios populares En esta ocasión, estamos con la mesa ambiental No les saque la piedra a la montaña organización que agrupa diversos colectivos de la localidad 19 y que ha luchado para que la minería no continúe destruyendo el territorio Colombia es uno de los países que, bueno, después de México, en América Latina, más persecución tiene a la prensa Nosotros hemos tenido claros ejemplos de persecución a la prensa como el asesinato a Jaime Garzón por paramilitares Hoy ya el Estado pide perdón porque fue fuerzas estatales y fuerzas paramilitares quienes auspician este crimen Al igual que también el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, papá del hoy senador muy importante para Colombia, Iván Cepeda que era director del periódico Voz Proletaria en esa época y la persecución a cientos de periodistas populares alternativos El tema de la estigmatización a los medios populares es muy grande en Colombia La agencia prensa rural ha sido víctima de ello No sé de pronto si los televidentes de Barricada puedan hacer referencia a algunos videos del patriota de Jaime Restrepo, un programa que se llama Punta de Lanza y allí podemos ver cómo este programa auspicia la persecución a los comunicadores y comunicadoras populares de este proyecto histórico al cual pertenemos nosotros que es el proyecto histórico de la organización campesina Básicamente en Colombia es muy difícil hacer comunicación también porque no están los recursos No tenemos la posibilidad de tener una ley de medios democrática Desafortunadamente en Colombia el monopolio de la comunicación está entre los grandes magnates de la economía Vemos a Sarmiento Angulo, a Santo Domingo, dueños de las grandes empresas comunicativas en Colombia como Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador Entonces ello demuestra que en Colombia es difícil hacer la comunicación pero no imposible Como nombraba anteriormente el hecho de que nosotros estemos militando en los barrios y militando haciendo comunicación desde el deporte, desde la educación Eso nos da la fortaleza a nosotros también para mostrar la otra cara de la moneda en Colombia Lógicamente el conflicto armado ha posibilitado que los medios alternativos tengamos muchas exclusivas porque estamos en el campo, porque estamos en el campo de batalla por decirlo así No solamente en lo rural sino también en lo urbano Eso ha posibilitado que tengamos fuerza La agencia de prensa rural es conocida por ello porque está en las comunidades constantemente Nosotros hemos tenido la posibilidad también de tener exclusivas de la ciudad de cosas que se hacen en la ciudad que los medios grandes no pueden visibilizar porque no se atreven a ir a los barrios populares El conflicto genera eso, genera en primera medida estigmatización Genera una falta de recursos inmensa para la democratización de la palabra y más de la palabra de los de abajo Y tercero, genera posibilidades para nosotros contar cosas que no pueden contar ellos también Con menor alcance lógicamente, desde las redes sociales Es básico lo que nosotros hacemos, el trabajo en redes, por lo menos noticiero barrio adentro Pero desde allí hemos podido posibilitar otro tipo de noticias que los medios difícilmente por esa matriz mediática y política que manejan no van a sacar nunca Muchas cosas que nos arrima hacer hoy en día tener una justicia social acá adentro Por ejemplo acá la de Cisaco ni agua potable, nos da hoy la tenemos, nosotros la compramos Muchas cosas, la ropa por ejemplo, tenemos la ropa de primera botina que la compramos nosotros con nuestro trabajo Entonces hemos conseguido muchísimas cosas Con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa Así que cambió muchísimas esas cosas, esas cosas y la manera de trabajar No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No se decreta a esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía María Tegui. Es un parto histórico. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Seríamos nosotros los que vendríamos a... A hacer esas primeras propuestas de una ley de medios democrática En Colombia va a ser una pelea bastante fuerte Porque como te cuento hay un monopolio de la información Hay un monopolio de la palabra Que no solamente la tienen O sea que no solamente de la palabra Sino que es también de la economía Sino que es también de lo político Porque es que los dueños de los canales de televisión Son los dueños de los bancos Son los dueños de las aerolíneas Son los dueños de las gaseosas Son los dueños de los equipos de fútbol De la liga de fútbol O sea son los dueños de todo Eso está bastante cerrado Es bastante monopólico El hecho de la comunicación en Colombia Y por ello seremos nosotros los colectivos Y las organizaciones populares Quienes tendremos que salir a esa batalla Ya hoy los diálogos de La Habana demuestran Que hay una nueva posibilidad de apertura democrática Efectivamente Que hay un punto de participación política En donde se nombra Que es necesaria la inclusión de medios comunitarios Y alternativos E inclusive los mismos medios de la FARC A la vida comunicacional de Colombia Por decirlo así Tendremos una batalla dura Para poder lograr una ley de medios Realmente eficiente y democrática Pero creo que en Colombia Nos hemos acostumbrado a batallar Somos un pueblo que lleva más de 60 años en guerra Una guerra que es una guerra por mejoras económicas Por mejoras sociales Por apertura no solamente de la palabra Sino también de la cultura Para los sectores populares urbanocampesinos Y esa lucha que nosotros vamos a empezar a emprender Por una ley de medios democrática Será transversal para el tema de la participación política en Colombia Porque de nada sirve Que tú puedas salir ahora a hablar Por ejemplo de Manuel Marulanda Vélez De Alfonso Cano Si no tienes la posibilidad de hacerlo masivo Una cosa que nosotros criticamos bastante aquí en Colombia Es que no es solamente el hecho De que haya libertad de crear medios de comunicación Sino que esos medios de comunicación tengan difusión ¿Sí? No hay que rogarle O sea A la oligarquía no hay que rogarle la palabra Hay que arrebatársela Y eso se arrebata a través de luchas Nosotros somos un pueblo acostumbrado a luchar Y en esa lucha pues vamos a Vamos a tratar de hacer lo posible Para que el espectro electromagnético Para que las frecuencias moduladas La amplitud modulada Pues también tenga la posibilidad de tener De tener procesos sociales Y organizaciones sociales Y como no La voz de la insurgencia también Que será de una u otra forma definitiva Porque es un actor político Muy importante para el país Y creo que ustedes se han dado cuenta Aquí en el Yarí Esa cantidad de medios de comunicación Que están informando todo el tiempo Y que están Atentos a lo que A lo que dice las FARC Porque es un proceso Que políticamente Ha influido mucho en el país Y esperamos nosotros Desde los movimientos sociales Tener la posibilidad De hablar también Desde los sectores campesinos Para incidir políticamente Muchísimo más Tenemos dos Digamos que tres referentes importantes Nosotros decimos Que el noticiero Barrio Adentro Es un proceso comunicativo Popular Comunitario Y alternativo Lo popular Porque nos situamos Desde abajo Desde la periferia Desde lo suburbano Desde las pobrerías urbanas De las grandes ciudades de Colombia Desde ahí Desde lo popular Lo comunitario Porque es la gente La que está produciendo el medio O sea Son los compañeros Que están en la escuelita De fútbol Son los compañeros Que están en la biblioteca En el preífex comunitario Ellos son los que producen Las noticias Porque digamos Que algo que nosotros Hemos rescatado mucho En nuestro proceso comunicativo Es que Primero Como somos militantes De los procesos Además de ser militantes De los procesos Damos la posibilidad Para que la gente También se vincule Al proceso No solamente Cerrarnos en el grupo De cuatro o cinco profes Sino que la gente También llene Llene de contenidos Los procesos Entonces ellos Se sientan a editar Con nosotros Cogen la cámara Ven el noticiero Comparten el noticiero Por las redes sociales Y ese efecto comunitario Digamos que es muy importante Para nuestro proyecto Y lo alternativo Creo que Lo alternativo Si hay que Hay que un poco más Como profundizarlo ¿Sí? Lo alternativo No simplemente Puede ser El cambio de formato ¿Sí? Sino que lo alternativo Tiene que ver también Con lo que decimos ¿Sí? Lo alternativo Tiene que ver Con cómo políticamente Nosotros nos situamos Desde lo popular Y desde lo comunitario Y desde ahí Entendemos lo alternativo Tiene que ver con La posibilidad De cambiar el discurso ¿Sí? Con la posibilidad De decir lo que no se ha dicho De decir lo que dicen Los de abajo Que los medios convencionales Nunca lo muestran Entonces desde ahí Nos paramos frente A la alternativa Y bueno Referentes teóricos Creo que Desde nuestra tradición Política Tenemos bastantes Uno es Manuel C.P. A Vargas Que aportó bastante A la construcción Del único periodo Del único periódico Perdón Que ha tenido Vigencia Casi continua Durante los 60 años De guerra Primero se llamaba Periódico Tierra Periódico El primer periódico El partido comunista Después se llama Voz proletaria Y ahora Voz la verdad Del pueblo Pero siempre ha sido La misma tradición Del partido La que ha mantenido Este periódico Y Manuel C.P. A Vargas Pues digamos Que posibilita Eso de la constancia Del comunicador popular De no rendirse Ante los avatares De la guerra Porque es un periódico Que ha sido censurado Clausurado ¿Sí? Que no lo han dejado hablar Que ha sido estigmatizado Lógicamente Por ser un periódico Comunista Otro referente También allí Muy importante Que hace parte Del periódico Voz proletaria Es Gira Castro Que hablaba Del periodismo En inmersión ¿Sí? Que era el periodismo Estando allí ¿Sí? No solamente Como hacen estos Periodistas yuppies De ver la noticia Dos, tres minutos Hacer la nota E irse Si no es de estar ahí Dos, tres semanas Gira para hacer una nota Se demoraba En un barrio popular Dos, tres semanas Viviendo con la gente ¿Sí? Para poder escribir Para poder En verdad Sacar A la opinión Una O sea Un hecho Contado desde abajo Contado con las comunidades Eso en Colombia En Colombia Esos dos referentes Creo que han sido Muy importantes Quedan otros Como Jaime Garzón ¿Sí? Inclusive Las mismas Las mismas organizaciones Guerrilleras También han hecho Bastantes aportes Para el tema De la comunicación Aquí está Jesús Santrich ¿Sí? Que es el El fundador De la cadena Radial Bolivariana Voz de la Resistencia Que también es otro Elemento comunicativo Muy importante Para Digamos que Para los sectores Populares Porque De una u otra forma La insurgencia Proviene de allí En América Latina Hemos tenido Una vinculación Muy Digamos que Muy importante También por nuestra Por nuestra condición Profesional Por decirlo así Todos somos profes Todos somos maestros De la UPN O provenimos De colegios De tradición De formación De maestros En el noticiero Barrio Adentro Como otros no Pero que también Se han vinculado A ese proceso Mario Kaplún Que digamos Hace ese trabajo De educomunicación Que es muy importante También Pablo Freire Que hace digamos Que un trabajo Más comunicativo De las comunidades De bases De las comunidades Campesinas Pero que es importante Que es de rescatar Y lógicamente Experiencias Muchísimas Como la de Santiago En el frente De Faraundo Martí Para la liberación Nacional Con la radio Venceremos Que después de ser Una pequeña radio Terminó siendo Un sistema De comunicaciones Que aportó Bastante Para digamos El ejercicio De la guerra De la guerra De guerrillas En El Salvador Y muchos Muchos Raimundo Gleisner También importante Para el tema Del trabajo audiovisual El tema Del cine De la base De que O sea Hay una frase Que nosotros O que por lo menos Personalmente Me ha marcado mucho De Raimundo Y es una entrevista Que le hacen Para que Él cuente Cómo se hace La película De me matan Si no trabajo Si no trabajo Me matan Y él dice Yo prendí la cámara Y les dije a ellos Hagamos una película Y fue la misma gente La que hizo la película Yo solamente Puse la cámara Y edité ya Y eso es importante Porque que la comunidad Haga sus propias Producciones Es fundamental Si nosotros creemos Desde una posibilidad Política Otra forma De entender Y hacer la comunicación Pues es allí Con la gente La que Entonces ese Digamos ese aporte Desde el audiovisual Con muchas producciones Que tiene Raimundo Con su militancia política El mismo Rodolfo Wolf También Desde su militancia Como periodista También aportó bastante Y hay muchas Muchas experiencias En América Latina Las radios zapatistas Inclusive nosotros Pesamos a Nuestro primer colectivo Como les decía Se llamaba La voz de los simbos Por las radios Que transmiten En los caracoles En los caracoles De resistencia zapatista En México Entonces digamos Que eso es lo que Ha posibilitado Digamos como que Nuestra tradición Comunicativa Se fortalezca más Desde lo epistemológico Desde el pensamiento ¿Sí? Y eso es lo que Nos lleva también A tomar decisiones Políticas Frente a lo que Queremos informar Y a lo que no Otra cosa Que también a nosotros Nos ha parecido Muy importante Es el trabajo Que realiza Barricada TV Yo me acuerdo Que nosotros El primer Los primeros Ustedes ven El noticiero En el YouTube Del noticiero Barricada Entre los primeros Los primeros Videos Que nosotros tenemos Se llamaban Los sin voz TV Porque nosotros Queríamos hacer Un ejercicio en Colombia Parecido al de Barricada Nosotros teníamos ¿Qué? 13, 14 años Y ya veíamos Barricada TV ¿Sí? Pues teníamos La posibilidad De leer De leer Lo que hacían Ustedes En su blog En sus páginas Y para nosotros Eso fue Digamos Como el impulso A lanzarnos Al audiovisual También Porque como les cuento Hemos sido Un proceso Más radial De comunicación Comunitaria Desde la radio Pero en el tema Audiovisual Que creo que Nos hemos fortalecido Bastante Que Desde esos primeros Videos Que sacamos En el 2011 A A los videos Que hoy tenemos Pues a una diferencia Abismal Pero ¿Qué es eso? Esos aportes Que digamos Que han hecho ustedes Para nosotros Muy importantes Que ha hecho La agencia Prensa Rural ¿Cómo no? Que es nuestra escuela También Entonces digamos Que desde ahí Nos paramos Digamos En lo teórico En lo Ni siquiera En lo teórico En lo vivencial Que ha sido La lucha De la resistencia Por la comunicación En América Latina De arrebatarle A los grandes monopolios Palabras Arrebatarle Arrebatarle Hechos Arrebatarle Posibilidades De comunicar A la oligarquía Esas experiencias Son fundamentales Av關 Ed Questo Se De È Do Au Música Música Se han dejado colar géneros nuevos sin clave Yo les pido a los soneros que despiendan su mensaje Para que llegue la salsa a todas las amistades Música Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular Música Que funciona en una fábrica recuperada Es una metalúrgica que se llama IMPA Música 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 Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte Y les pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada Y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire Música Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión Cuando lleguen los poetas del mañana Los que anunciarán la alegría Tendremos algo más para recibirlos Que tumbas de inocentes sin justicia Y la moneda de la vida jugada a cara o cruz Música Sueñan los nadies con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte Por mucho que los nadies la llamen Los nadies, los hijos de nadie Los dueños de nada Que no son, aunque sean Que no hablan idiomas, sino dialectos Que no son seres humanos, sino recursos humanos Que no tienen cara, sino brazos Que no tienen nombre, sino número Que no figuran en la historia universal Sino en la crónica roja de la prensa local Los nadies que cuestan menos Que la bala que los mata En la historia de los medios en la Argentina No sé si hay un caso parecido En el que, por razones diversas Sea un medio comunitario, alternativo El que tenga todos los papeles en regla Y sea el multimedia más grande del país El que esté en infracción Respecto del plano formal legal Están claramente afectando el derecho a la comunicación El derecho a la información Que tienen Barricada TV Que tienen distintos actores sociales Que se ven representados O identificados con Barricada TV Y Clarín, claro, puede hacer esto Porque tiene ese poder de lobby El espacioi de barricada La verdad y la palabra en Colombia es un escenario de disputa Primero por lo que les comentaba de esa comunicación monopólica y oligarca que hay en Colombia De los sectores económicos más fuertes que existen en el país que tienen todas las garantías y todas las posibilidades de decir y hacer lo que quieran Porque tienen los grandes medios y si tú quieres escuchar música, si tú te quieres entretener un rato tendrás que acudir a ellos desafortunadamente Y más en un país como Colombia que tiene tantos problemas educativos Donde lo que nosotros decimos desde nuestra experiencia pedagógica es que desafortunadamente los pedagogos en Colombia hoy O bueno, ¿qué pedagogos? Los que están educando mal a la gente hoy son los medios de comunicación Y la gente se está educando ahí y sus aportes de pensamiento son de ahí, sí, desafortunadamente Mucha de la gente más que todo en las capas urbanas de Colombia vive, piensa y hace lo que dice el medio de comunicación Entonces, si estamos en disputa, nosotros los medios alternativos lo que tenemos que hacer es procurar Porque nuestros productos sean bien elaborados, de calidad y que tengan la mayor difusión posible Porque eso es lo que nos permite a nosotros tener una disputa con ellos Una experiencia de esa verdad que nosotros los medios alternativos queremos empezar a contar Es la verdad de esta guerrilla de más de 50 años De decirle a la gente que ese mito de violentos, ese mito de asesinos, ese mito de guerreristas Fue algo creado por los grandes medios de comunicación Y que está totalmente alejado, alejado de la realidad, de la realidad política que vive Colombia Porque uno ve y hoy aquí en las sabanas del Yarí O hoy en cualquier lugar donde tenga políticamente fuerza la guerrilla La gente vive bien, sí, con las posibilidades que puede dar la insurgencia también, sí Que no es una disurgencia que tenga la capacidad económica como la tiene el gobierno nacional, lógicamente Pero hay condiciones colectivas que posibilitan que la gente viva bien Y eso es lo que nosotros queremos mostrar O sea, no son los asesinos, no son los que cogieron las armas per se, sí Sino son hombres y mujeres que un ejercicio de resistencia política tuvieron que pasar a la resistencia armada Y eso es lo que le queremos mostrar al mundo Y es lo que nosotros, es esa verdad en disputa frente al conflicto Y pueden decir que simpatizamos o no simpatizamos, que somos o no somos Y eso no debe importar ya en Colombia, sí Porque esta apertura democrática es precisamente para eso Para que la gente pueda decir y pueda pensar lo que quiera Sin necesidad de, o sea, sin el miedo y sin el temor de ser asesinado o de ser acallado Como le pasó a Raymundo, como le pasó a Rodolfo Como le pasó a Manuel Cepeda, a Gira Castro Bueno, tantos y tantos comunicadores y comunicadoras populares Nuestra verdad es esa Entonces, si nosotros decimos esto, pues tiene que ver con un entendimiento histórico De la situación política en Colombia La derecha se la pasa hostigando todo el tiempo a los medios de comunicación popular Y nadie les dice nada Si nosotros hostigamos a un medio de comunicación masivo Hostigamos a sus periodistas Digamos que no hostigándolos de forma violenta Sino políticamente, argumentativamente Desde lo que se cuenta y desde nuestra verdad Somos los terroristas, somos los que vamos presos Somos a los que nos asesinan, a los que nos roban los equipos Sí, ahorita en Argentina lo que pasó con los compañeros de Antena Negra Todo este tipo de cosas nos pasan es a nosotros Pero en esa disputa por la verdad, en esa disputa por la voz Nosotros tenemos que ser muy constantes El ejemplo de Manuel Cepeda Vargas, en ese sentido La constancia del comunicador Por más que nos cierren, por más que nos censuren Por más que nos estigmaticen Nosotros tenemos una verdad Sí, es la verdad desde abajo Y es la verdad de las comunidades que no han tenido la posibilidad De educarse, de acceder a la cultura De tener participación política, de tener tierra Y no porque se la tengan que dar Sino porque la merecen por ser ciudadanos del mundo Tras un largo año en búsqueda de la noticia Un equipo del noticiero Barrio Adentro Logró llegar hasta la profundidad de las selvas del nordeste antioqueño Al seno del bloque Magdalena Medio de las Parque P Nos ha llamado la atención lograr mostrar los nuevos lugares En que se encuentra la insurgencia más antigua del continente Las nuevas relaciones de la guerrilla en sus zonas campamentarias Y el papel que cumplen las y los guerrilleros farianos En esta nueva etapa de la vida nacional Nosotros estuvimos como noticiero Barrio Adentro Un año y medio Buscando la noticia Tratando de poder tener el contacto Para poder acceder A un campamento guerrillero Para ver la vida del guerrillero colombiano Para desmitificar Esa visión de guerrerista Que tenía el país gracias a los medios Y fue una experiencia muy bonita Y creo que ahí está Ahí está el centro de lo que me preguntas De esa disputa por la verdad De cuando uno conoce la verdad Y de cuando uno la difunde Ver a guerrilleros Ancianos ya Queriendo dejar la guerra Sabiendo que habían ellos tenido un fusil Durante 30, 40 años Es muy valioso Y es muy valioso para Colombia Escuchar esas versiones Que ellos quieran la paz Que ellos saben Que la guerra en Colombia Fue una guerra impuesta Por un sistema económico Que no les dejó participar Que no les dejó tener Y eso es muy importante Ver a jóvenes también Con esa disposición de paz Pelados no solamente campesinos Sino también urbanos En el ejercicio de la resistencia armada Que es legítima Las mismas Naciones Unidas Tienen decretos De cuando vos tenés Un gobierno que te oprime Que no da posibilidades La única posibilidad del pueblo Para la descolonización Porque aquí estamos colonizados también Por los gringos Por los europeos Pues la única posibilidad Que existe Es la de la resistencia armada Y esa resistencia armada Que se ha prolongado Por más de 52 años Hoy en esa posibilidad Ayer Gabriel Ángel Nos contaba en una entrevista Es Nos dimos cuenta Que el momento histórico Da para más Y ese momento histórico Que da para más Nos va a posibilitar A nosotros Llegar al poder Dice Gabriel Ángel Llegar al poder A través de la De la política Creemos que el pueblo Ya se cansó de la guerra Nosotros también Estamos cansados De la guerra Dice él Entonces esa Esa verdad Ese mostrarle al mundo Otra visión De lo que es el país De lo que es Colombia Porque de una u otra forma Todos somos colombianos Hoy al enemigo de clase No se le va a combatir Con armas Sabemos que el enemigo De clase es violento De por sí Y es violento No solamente porque De balas Y no es violento Porque nos hace morir De hambre Con sus salarios De miseria Pero hoy creemos Que sí Que con los ejercicios Y con la acumulación Que tenemos Los movimientos sociales Con la misma acumulación Que tiene la guerrilla Que la tendrá Tenemos esa posibilidad De disputar Políticamente muchas cosas De disputar la verdad De disputar El espectro electromagnético De disputarnos Políticamente Todo Lo que no se ha podido Disputar desafortunadamente Por los avatares de la guerra Pero entonces Sí, los medios de comunicación Tenemos esa posibilidad No tenemos Un empresario Un banquero Diciéndonos Que tiene que decir Para que él políticamente Y económicamente Gane mucho Nosotros no tenemos eso Tenemos la libertad Ahí sí Como decía Rodolfo El periodismo Dice la verdad O estará destinado Al fracaso Algo así Nosotros decimos La verdad Por lo tanto Somos los que vamos A tener más permanencia En el tiempo Porque La gente se cansó Y inclusive Hace dos, tres días Salió una tendencia En Twitter La gente diciendo No más RCN Y fue tendencia nacional A través de las redes sociales A través de esos medios Que nos han posibilitado Decir muchas cosas Entonces si nosotros Vamos a seguir constantes El trabajo político Organizativo De los medios comunitarios Populares y alternativos No va a cesar Hasta que no haya Verdadera paz en Colombia Y lógicamente El sueño que tenemos Nosotros La construcción del socialismo De los medios comunitarios Que nos han posibilitado Verdadera paz en Colombia Nos han posibilitado ¡Gracias!